Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy es el día de Star Wars Masters, el esperadísimo May the Fort be with you. Y justo con motivo de este 4 de mayo, la saga se ha hecho sentir de inmediato con su próximo contenido en Disney+, revelándonos así el segundo y trailer final de la esperadísima serie de Obi-Wan Kenobi, trayendo de vuelta aquí al maestro Jedi por medio de Ewan McGregor y también al Lord de los Sith Darth Vader en plena época del apogeo del imperio, tras 10 largos años de los sucesos de la venganza de los Sith y estando 9 años antes al episodio 4 Una Nueva Esperanza. Y claro, este trailer es toda una brutalidad porque nos da mucho más contexto de la trama y también de la cacería que vivirá el maestro Kenobi para enfrentarse así a Darth Vader y sus terribles inquisidores. Es por eso, Masters, que revisaremos todo lo que nos dejó este segundo trailer de Kenobi en nuestro tradicional Todo Explicado. Que eso sí, también la saga nos tiró hoy mismo un espectacular póster oficial con el maestro Obi-Wan Kenobi con su manto estando al frente de los solos binarios de Tatooine. Pero lo que es mejor de este póster de la serie es que podemos ver ahí a su ex pupilo Darth Vader con su sable de luz de un bello rojo carmesí encendido, en una alegoría a esa sombra que lo estará persiguiendo, hasta llegar así a su inminente combate más que confirmado en esta serie. Ok, pero entrando de lleno en el trailer, Masters, lo primero que vemos es algunos planos distintos de forma aérea del nuevo planeta llamado Taiju. Un tugurio de mala muerte a donde Kenobi tendrá que salir de su escondite en Tatooine para realizar una vital misión que está finamente guardada en este trailer. Ahí, claro, alcanzamos a ver una nave que se acerca y más tarde a algunos Stone Troopers que están en alerta, flanqueando aquí al quinto hermano inquisidor interpretado por el actor Song Kang, un personaje que es el mismo inquisidor que vimos antes en la serie animada de Rebels Masters, uno que sabemos bien que caerá más tarde por el sable de Moul en Malacor, así que este personaje en esta serie no morirá. Lo curioso de esto es que vemos una especie de nave carguera en la cual muy posiblemente viaje Obi-Wan de incógnito de Tatooine hasta Taiju precisamente para no llamar demasiado la atención. Y justo aquí la voz de Kenobi nos dice, ya vienen, manténganse ocultos o no sobreviviremos. Y este diálogo pues nos retrata el tono oscuro y la temática central que tendrá la serie al estar ubicados en una época donde ya no hay más caballeros Jedi, y donde básicamente portar un sable de luz a menos de que no seas un aliado de Vader y Palpatine terminará siendo un delito. Por eso en todo el trailer Kenobi no usa su espada Zafiro, porque posiblemente solo la usará en un momento clave de la serie para no develar que es un maestro Jedi. Y justo este diálogo mencionado Masters parece que Kenobi se lo dice a sí mismo y a alguien más, muy probablemente a parte de los aliados que pueda tener en esta serie o alguien más de relevancia. Lo curioso de esto es que vemos precisamente a tres de los esbirros de Darth Vader llegar hasta las calles de lo que parece ser Mos Eisley en el planeta Tatooine, justo pues el mundo donde Kenobi se exilió durante 19 años entre los episodios 3 y 4 de la saga. Y aquí vemos a los inquisidores con una renovada nave que es original para esta serie, y entre las figuras que vemos encabezando la cosa tenemos al alienígena Pawan que es el gran inquisidor, uno que luce muy bien en esta toma. Y a su derecha tenemos al ya mencionado Quinto Hermano, y flanqueándolo también tenemos a Reva la Tercera Hermana, una inquisidora nueva para esta serie. Y todos ellos pues son ex-Yedai caídos al lado oscuro que le juraron lealtad a Palpatine y a Vader, todos pues son simples sirvientes de los Sith dedicados a cazar a sus ex-hermanos Jedi en los últimos 10 años. Con esto tenemos una serie de tomas rápidas de los aldeanos de Tatooine, sintiendo el verdadero terror a dar a los distintos inquisidores ahí, primero al quinto hermano, que muestra su sable doble giratorio que luce particularmente genial. Y si nos fijamos bien en esta toma, aquí alcanzamos a ver como el buen Owen Larsen, mismísimo tío de Luke Skywalker, interpretado ahí por su actor de las precuelas, Joel Egerton, logra ser testigo de todo lo que hacen los inquisidores. Claramente pues estos villanos están en cacería en Tatooine, por eso vemos más tarde al gran inquisidor interrogando y a Reva por su parte haciendo lo mismo. Una nueva inquisidora Masters que claramente por lo mostrado en este tráiler, tendrá cierto protagonismo del lado de los villanos de esta serie. Claro, aquí la escena cambia para recordarnos algo que ya habíamos visto en el anterior tráiler, que la misión de Obi-Wan Kenobi es la misión Jedi más importante de todas y que aún está en curso. Y por eso salvaguardar a los hijos del Elegido de la Fuerza como esa nueva esperanza que traerá balance años más tarde. Y por eso el Jedi cuida la distancia a un niño, Luke Skywalker, mientras lo ve jugando haciéndose pasar por un piloto en la granja de los Lars. Esto estando a la distancia pero sin poder acercarse a Luke o siquiera llegar a entrenarlo en las artes de los Jedi, ya que justo su tío evita esto. Y tal cual eso es lo que nos muestra el siguiente plano, con el antipático Owen Lars diciéndole a Kenobi que los deje solos en su encuentro que tienen en Mos Eisley. Y aparentemente esto se daría después de aquella redada donde vimos a los inquisidores y también a Owen experimentando el terrible interrogatorio. Pero aquí en todo esto hay algo clave, Masters. Ya que Obi-Wan le dice a Owen que cuando llegue el momento, el chico, es decir Luke, deberá de ser entrenado. Pero Lars de inmediato le refuta, hiriéndolo donde más le duele, sobre si entrenará al muchacho como entrenó a su padre. Esto en una clara y dolorosa referencia a que Owen sabe la verdad sobre lo que pasó antes con Anakin, más de 10 años atrás cuando cayó al lado oscuro y se quemó frente a su maestro en los ríos de lava de Mustafar. Y esta escena de Owen y Kenobi une perfecto las dos trilogías, recordándonos por un lado el pasado de Anakin Skywalker, pero también la futura decisión de su hijo Luke al irse con Kenobi tras haber perdido a sus tíos. Todo esto simboliza pues que Kenobi siempre estuvo ahí para él, muy a pesar de que sus tíos no se lo permitiesen. Es aquí que vemos algo de suma importancia que moverá la trama por la cacería inicial por Kenobi, ya que vemos la gigantesca fortaleza de los inquisidores en el planeta acuático de Nur, un planeta que forma parte del sistema solar de Mustafar donde justamente en ese mundo central de lava el Lord de los Sith tiene su murada principal. No obstante, Masters, hay que recordar que al mundo de Nur ya lo vimos en el videojuego de Jedi Fallen Order como básicamente una fortaleza de tortura de Jedi y siendo un lugar prácticamente inexpugnable. Ahí pues vemos no solo que los inquisidores o la tercera hermana operan, sino que la fortaleza está atiborrada de fuerzas imperiales o TIE Fighters, tanto Stormtroopers como diversos oficiales imperiales de inteligencia, unos que muy probablemente estén ligados al buro de seguridad imperial, los cuales en estos tiempos se dedicaban, junto con los inquisidores, a cazar a los supervivientes Jedi que eran verdaderas amenazas. Es aquí que los oficiales imperiales junto con los inquisidores rastrenan el mapa de un mundo lejano para seguir los pasos de, obviamente, los Jedi supervivientes. Y en esta nueva toma volvemos a ver a Reva la tercera hermana, al lado del quinto y a esa nueva fémina inquisidora alien de piel amarilla, y que también tiene tentáculos que es en realidad la cuarta hermana inquisidora, Masters, una que se ha revelado tras este tráiler que es interpretada por la actriz Rhea Kilsted. Ojo, que mientras vemos parte del exilio de Kenobi marchando en el mar de las dunas, montado ahí sobre su EOPI, terminamos por escuchar una reveladora conversación de los villanos que nos dicen, aún buscas a Kenobi, desapareció. Y este diálogo parece ser del gran inquisidor que no se ve en pantalla, Masters, pero recordemos que él es el jefe de todos los inquisidores imperiales y quien dirige la búsqueda cuando Vader no está. Y esto es clave porque por eso reveladoramente también escuchamos a la fémina Reva que le contesta, quizás buscaste en los lugares equivocados. Y esto lo dice pues como si estuviera señalando los errores del pasado del gran inquisidor, porque recordemos que han pasado 10 largos años desde que Vader le dio esa lista de los blancos Jedi que debían cazar, como tal cual lo vimos en los cómics canónicos del Sith. Y tras esto pues nada ha pasado. 10 años y el gran inquisidor solamente ha tenido fallas. Es por eso que la hábil tercera hermana reta con este mordaz diálogo la autoridad del gran inquisidor y hasta su inteligencia. Y por ello a la par, iniciando esta cacería, vemos que de la fortaleza de Nur salen varias naves, como si se trataran de sondas de búsquedas imperiales muy similares a las que ya vimos en el Imperio Contraataca, muy aparentemente para arrastrar a Kenobi en mundos distantes. Y esto es clave porque la búsqueda de Reva por Kenobi la llevará precisamente hacia ese lugar del mundo bajo de la galaxia lleno de luces, que es justamente el planeta Daiju. Uno donde vemos en este tráiler que también Obi-Wan Kenobi está ahí, porque claramente vemos como Reva está en una cornisa y percibe en la lejanía como alguien se defiende con un incivilizado blaster lanzando rayos amarillos, lo cual nos da a entender el alcance galáctico de esta cacería por el maestro Jedi. Desde luego el tráiler no nos deja que olvidemos que la serie de Obi-Wan es una serie limitada de 6 episodios, de la cual tendremos capítulo doble en su estreno el viernes 27 de mayo en plena Star Wars Celebration, para de ahí pasar al resto de sus capítulos los días miércoles en Disney+, para concluir todo en su sexto episodio el miércoles 22 de Junio Masters, para que lo tengan en sus agendas. Pero justo aquí, estando en medio de esta cacería en el planeta Daiju, el siguiente plano termina por ser sumamente revelador, ya que vemos claramente cómo se ha puesto una recompensa porque no vi en ese sitio, para que el Jedi sea cazado por múltiples cazarrecompensas, corroborando pues que los inquisidores saben que está ahí, independientemente de la misión que tenga Kenobi en ese sitio. Inclusive Masters, si traducimos el AuraVe de esa pantalla, vemos que en la parte superior se está transmitiendo esa recompensa, y nos señala como buscado por el imperio a Obi-Wan Kenobi. Inclusive en la parte baja del AuraVe se señalan sus ofensas al régimen marcadas como alta traición, y se describe también que la recompensa se dará tras la captura del blanco. Y esto Masters es clave para entender esta parte de la cacería del Jedi, ya que justo la inquisidora Reba aparece aquí para dirigir la cosa y nos dice, quiero que todos los indeseables y cazarrecompensas acaben con él. Y con esto precisamente vemos cómo múltiples criminales y cazarrecompensas termina por buscar precisamente en Daiju al maestro Kenobi, donde en medio de los techos de los edificios vemos cómo el Jedi tiene que usar un blaster para poder salvaguardar su identidad. Pero justo aquí hay una doble curiosidad porque él se reparte tiros con un viejo conocido del Imperio Contraataca, el mismísimo cazarrecompensas For Loom, ese que compartió la escena con Darth Vader y Boba Fett cuando ahí múltiples cazarrecompensas cazaron al Capitán Han Solo y al Halcón Milenario. Y es justo aquí en ese planeta, en medio de sus callejones, que Obi-Wan no solo será perseguido por For Loom, sino también por otros criminales de poca fama que lo terminan por interceptar aquí y entre los que alcanzamos a notar vemos a un alienígena Zabrak, pero Kenobi tiene que defenderse de ellos a puño limpio. Y ahí también se nos muestra a Masters que él no porta sus ropajes Jedi, sino que básicamente en ese sitio trata de estar de incógnito, tratando de no revelar su verdadera identidad como un caballero Jedi y mucho menos mostrar su sable de luz para no poner en riesgo su misión secreta ni a sí mismo. Es con esto que también vemos a Obi-Wan siendo perseguido cuando aún no sale de Tatooine, esto muy probablemente hacia el inicio de la serie, y él está ahí curiosamente en ese transporte que vimos en el anterior tráiler. Pero más tarde lo vemos debajo tras haberse enfrentado a unos Stormtroopers y hasta a un Probe Droid Imperial, todo pues de nuevo guardando las apariencias con un incivilizado blaster. Es con esto que vemos de nuevo la fortaleza de los inquisidores en el mundo acuático de Noor, y en su interior tenemos oficiales y múltiples batallones de Stormtroopers, y si nos fijamos bien podemos ver a unos nuevos Purge Troopers de armaduras negras, tal cual como los vimos en Fallen Order que flanquean a Reva. Recordemos que estos troopers son del último lote de clones de camino, especializados precisamente en cazar Jedi, pero estos si nos fijamos son ligeramente distintos en su armadura y casco a los de Jedi Fallen Order. Inclusive estas tropas se ven a más detalle en una toma ligeramente posterior, pero justo aquí Reva le dice a Kenobi lo siguiente, no puedes ganar Obi-Wan, algo que nos anuncia que obviamente la cacería dará frutos y se verán los dos cara a cara, avivando con esto mucho del conflicto en la serie. Después de todo Reva, como el resto de los Inquisidores, todos antes fueron Jedi y cayeron al lado oscuro, así que los antiguos hermanos de Kenobi lo cazarán, muy posiblemente cruzando sus espadas contra él. Y lo doblemente revelador aquí es que hay caos en la fortaleza de Noor, lo cual implica más terza que muy probablemente nuestro protagonista Jedi llegará hasta ese sitio de una inesperada manera, estando bastante cerca de donde vive el Lord de los Sith Darth Vader. Y por eso vemos aquí que Reva se defiende de un disparo con su sable de luz carmesí, el cual está encendido solo con una de sus dos hojas, aunque también estando presentes en Noor, en un plano más delante podemos notar no solo distintas fuerzas imperiales, sino que claramente estamos en la parte escondida de esa fortaleza submarina, como ya vimos antes que la visitó el caballero Cal Kestis. Y aquí resaltan el quinto hermano, una oficial y la nueva hermana inquisidora de piel amarilla y tentáculos, que ya sabemos es la cuarta hermana inquisidora. Y justo con esto tenemos aquí un par de tomas rápidas un tanto reveladoras de lo que parecen ser aliados inesperados de Obi-Wanmasters, ya que por un lado vemos en una base subterránea a un droide que parece ser todo un partizano protorrebelde, el cual está disparando ahí contra unos Stormtroopers imperiales, lo cual claramente nos señala de qué lado está en la lucha. Lo curioso es que en el Aura Beach de su Coraza nos muestra la leyenda al frente y reverso de Ned 1, como si tal cual fuera el código de un droide. Y después en otro shot vemos al personaje de Kumail Nanjiani, el cual aparentemente sería otro de los aliados de Kenobi en medio de los callejones de Daiju que ya vimos antes. Y de nuevo aquí volvemos al planeta Daiju, y parece que vemos la mano enguantada de Reva la tercera hermana, desplegando un pequeño droide de búsqueda para cazar al Jedi, muy similar a esos droides que los inquisidores usaban en Rebels. Y claramente con esto vemos como el escurridizo Kenobi aparentemente se le vuelve a ir de las manos a Reva en un gigantesco transporte. Pero cuando cambia el plano, la fémina aquí se muestra curiosamente frente a uno de esos clásicos transportes que más tarde los rebeldes usarían en Hoth como su flota principal. Aunque aquí Reva, con el escape de Kenobi, únicamente alza su sable escarlata y le dice, No puedes escapar de él. Esto claro refiriéndose al mismísimo Lord de los Sith, Darth Vader. Y aquí es donde el tráiler en su parte final de verdad se pone bastante oscuro adelantándonos cómo se despierta la ira del Sith y también sus deseos de venganza por sentir tras largos 10 años de nuevo a Obi-Wan Kenobi. Y es con esto donde vemos parte de los aposentos del Lord de los Sith en su castillo en Mustafar, donde en 3 Shotsmasters podemos ver cómo la versión cyborg de Anakin Skywalker se reconstruye tras sus largas sesiones en el curativo líquido de Bacta. Esto pues como ya lo habíamos visto antes en Rogue One. Solo que esta vez vemos el brazo mecánico izquierdo siendo insertado en el tejido necrótico de Skywalker. Pero ahí claro no acaba lo doloroso de la cosa, ya que vemos cómo sus droides médicos le insertan las agujas en su pecho mostrando más de su tejido quemado para encender así el respirador de Vader. Todo pues formando parte de una oscura metáfora de cómo la humanidad de Skywalker fue despojada por completo para sólo quedar así la máquina Sith llamada Vader. Un detalle brutal de la directora de esta serie, Deborah Chou. Y con esto pues únicamente vemos encender su panel central y escuchar la raquítica respiración de Vader en algo sumamente tétrico. Y lo mejor es que esto, Master, se contrapone con un par de planos de Obi-Wan Kenobi, uno aparentemente aún estando en Tatooine, como si él se estuviera dando cuenta por la fuerza de todo lo que está pasando. Pero al final es lo mejor. Ya que justo Kenobi está llamando a la fuerza entrecerrando sus ojos, y esto nos da a entender que puede sentir la presencia de su antiguo pupilo caído al lado oscuro, quizás pues cuando ambos estén muy cerca o hasta en el mismo lugar. Por lo que la cacería de los inquisidores sólo acercará aún más a Vader hacia Kenobi. Así que todo este tono final, Masters, nos pone en contexto que en un momento de la serie la verdadera brutalidad y los deseos de venganza de Darth Vader se desatarán aquí para intentar asesinar a quien le quitó todo 10 años atrás. Así que con esto, Masters, ya nos podemos imaginar cuál intensa se vendrá la serie de Obi-Wan Kenobi el próximo 27 de mayo cuando se estrene. Pero si también te interesa ver si es posible una serie limitada de Darth Vader como la de Kenobi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Kenobi.